En el medio de la gran manzana nos encontramos a Yandel comiendo un plato chino delicioso y cotorreando un poco sobre su bling bling. Ya que el dúo de la historia W con Yandel hicieron historia nuevamente con el lanzamiento de su último disco Los Vaqueros. How does Yandel feel with all the duo accomplishments? La carrera de nosotros pues ha sido larga, ya son nueve años que Wisin y Yandel están dando bandazos y visitan todas las televisiones y todos los premios. Y han hecho tantos shows que eso es mental, yo te diría, es mental y por aquí estamos, estamos con unos medicamentos, viste, para cogerlo un poquito suave, pero estamos bien. And besides eating at the restaurant in Manhattan, New York, Yandel nos cuenta un poco de sus aventuras. Pero una muchacha, una fanática pues, estaban esperándome muchas fanáticas allí en el coliseo y pues fue donde a mí, me aguantó la cara y me besó, entonces pues me besó de que se me quedó pegada, entiende, y yo tratando de salir y ella ahí, pero nada, eso es parte de ella y muchos besitos a estas anenas latinas que me apoyan. Y con un Latin Grammy nomination, what is the ideal formula in the success of Wisin y Yandel? Primero pues le ponemos las cosas en las manos de Dios y pues luego porque somos personas humildes y tenemos los pies sobre la tierra, tú sabes, no estamos con esa guilladera. O sea, estemos donde estemos, si nos rankeamos más, si bajamos pues, vamos a hacer lo mismo siempre. This has been a Remix CB Exclusive. Y los dos sobrevivientes, el dúo de la historia, W con Yandel.